La Ruta de la Plata Una montura La Pueden observar aquí Incluso con problemas de construcción Una chamarra La silla de montar muy especial ¿Cómo te llamas amigo? Fernando, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿De qué municipio? De Jihuahua. ¿Y participaste en esta ruta? ¿Cuánto caminaste? Ah, muy bien, excelente. Bueno, esta es una de las carretas que se utilizaron para esta ruta de los placos.